Llega el buen tiempo, mucha gente que tiene perro lo va a tener y dice pues como hace buen tiempo, voy a dejar el perro en el jardín porque ahora no hace tanto frío además son más felices porque los perros contra que más espacio tengan y estén más en el exterior, son más felices Entonces yo digo, vamos a ver qué opina tanto Io como experta en educación canina de pues si esto es realmente cierto y en el caso de que no lo sea pues qué cosas negativas existen y si además requerimos hacerlo, pues cómo podemos hacerlo de una manera apropiada y también Carlos que nos cuente los riesgos también para la salud del animal en el caso de que los haya Hubiera o hubiese Io, dispara No nos va a dar el programa, Carlos No, no, es que Bea trata unos temas así pequeños como de doctorado, ¿sabes? Sí, sí, bueno la verdad es que dejar al perro en el jardín no sé si se refiere a mientras los propietarios están en casa o en plan en lugar de sacarlo de paseo, sacarlo al jardín pero igualmente es una falta total de desconocimiento de lo que es un perro porque el perro es un animal social igual que nosotros y necesita relacionarse y para relacionarse necesita tanto relacionarse con su familia para lo cual necesita tener acceso a la casa y poder estar con nosotros que es lo que les gusta y necesita relacionarse con otras personas y con otros perros y salir a pasear eso lo más importante Totalmente de acuerdo, mira yo hay una cosa que me pone tremendamente nervioso igual que antes, no sé si has escuchado la consulta esta de una persona que decía que si se puede bañar a los perros antes de los seis meses Sí, 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 te he escuchado Y digo, esto tiene la misma simbología que la gente que dice que el perro donde más feliz está es en un sitio con terreno o sea, en la parte de adelante del chalet o en la finca, solo pero que no pueda entrar en casa esto es falso absolutamente como bien dices, son animales sociales y lo que requieren ir donde están bien es con gente y con animales Efectivamente, aparte ya de la privación de estímulos de estar siempre en el mismo sitio donde todo lo que ocurre es siempre lo mismo Disfrutan saliendo para oler, ¿no? De qué tan hermosos olores que es como conocen el mundo, todos sabemos con el olfato de los perros Sí, pero se están oliendo todo el día solo Es que, vamos, hay una cosa Mira, os quería contar una cosa que desde que ha sacado el tema, Bea no me acuerdo del nombre de la especialista en comportamiento inglesa que para entender esto que estamos diciendo le hizo una prueba a una persona y le dijo, mira, vamos a ver te voy a meter en una habitación en la cual solamente hay una mesa y una silla no hay ventanas, no hay tele no hay nada solo hay una mesa y una silla y tú vas a estar en esa habitación no vas a tener ni frío ni calor pero solo hay una mesa y una silla o sea, la persona humana al poquito rato de estar sola ahí estaba desesperada no sabía qué hacer le dice, me siento, me levanto qué hago y esa es más o menos la sensación que debe tener un perro en una finca o en un jardín solo todo el día porque después de haberse olido las 30 plantas saber por dónde pasa el riego ¿qué carajo hace ello? Claro, a ver, al final incluso puede traer problemas bastante serios un perro al final por frustración de no poder acceder a esa naturaleza social que él tiene puede desarrollar un montón de problemas de comportamiento incluyendo lo que bueno, lo que son parecidos a los trastornos compulsivos en personas el que menos se busca actividades molestas como ir a ladrar a todo lo que pasa o hacer alguna cosa que al final a nosotros no nos gusta y es porque nosotros no le estamos dando lo que necesita Claro, la gente dice no, es que me destrozan las plantas es que me ha sacado el riego pero ¿quién quieres que haga? ¿tú qué te crees? ¿que va a jugar al trivi al pursuit con la verja? o sea, vamos a ver que los animales necesitan estar con gente y con animales también hay otra cosa vamos a no dejarlo deshilachado tener a dos perros solos en la finca tampoco es solución tampoco es solución y aparte es que necesitan ejercicio y para hacer ejercicio necesitan motivación y lo que decimos si en la finca está todo lo que ya conocen ¿qué motivación van a tener de explorar? que es otra naturaleza que tienen esa conducta exploratoria a ver, que los niños vean 18 veces un capítulo de Winnie the Pooh no quiere decir que cuando va a salir el 19 ya no estén aburridos ¿vale? incluso la persona que más le guste algo acaba aborreciéndola o generándole problemas si no tiene otra serie de historias en este caso yo creo que queda clarísimo y ya no hablemos que me lo ha dicho Nacho por el pinganillo dice y ya no hablemos de los que aparte de estar solos en la finca y o en el jardín están atados ya, ahí te iba a decir ya sabía a dónde ibas pues dispara porque tela pues fíjate eso ya directamente les estamos bloqueando hasta la posibilidad de moverse si necesitan un ejercicio mínimo a ver puede ocurrir que un día por una circunstancia puntual necesitemos que el perro ese día no puede salir tanto y como decía Bea ¿qué podemos hacer? pues podemos hacer un poco lo que se llama enriquecimiento del entorno y proveerles pues algunos entretenimientos como nosotros que hemos pasado mucho tiempo en confinamiento y también los perros y hemos intentado pues hacer otras cosas para no volvernos locos entonces bueno pues hoy en día hay muchas maneras de entretener a los perros pero como cosa puntual exacto y luego fíjate hay una es que a mí me pone mala leche lo que voy a decir cuando vas por el campo y entras en alguna finca de labor o ganadería y está ese perro de granja como digo yo con su collar enorme su cadena atada a otra cadena es decir que tienen un movimiento limitado a lo que su correa puede desplazarse por la cadena fija que hay en la finca eso ya me parece terrorífico hombre y es que eso está peligroso terrorífico terrorífico sí peligroso para el animal peligroso para muchas cosas pero de verdad si queremos un animal démosle lo que necesita no es obligatorio no es obligatorio tenerlo así que para tenerlo mal por favor no tenerlo y si quieren una defensa en la finca pues hay muchos sistemas de seguridad mucho más efectivos que un perro sin duda y además así no le tienes que echar la bronca a nadie si se ha colado algún chorizo querida Io mi doctora de biología y comportamentalista animal de los perros del alma de cabecera muchísimos besos cariño gracias un abrazo enorme para todos hasta luego hasta luego